Me mordí los labios para no llamarte Me hice fuerte, fuerte para no llorar Y al final de todo no pude aguantarme Me faltaron fuerzas y no pude más Al marcharte tú se fue mi alegría Y con ella mi felicidad Ha pasado el tiempo y en vez de olvidarte Más y más te extraño cada día más ¿Dónde estarás? ¿Quién reclama mi alma tu presencia? ¿Dónde estarás? Que me muero de angustia por tu ausencia ¿Dónde estarás? ¿Quién reclama mi alma tu presencia? ¿Dónde estarás? Que me muero de angustia por tu ausencia ¿Quién reclama mi alma tu presencia? ¿Dónde estarás? ¿Quién reclama mi alma tu presencia? ¿Quién reclama mi alma tu presencia? ¿Dónde estarás? Que reclaman mi alma, tu presencia ¿Dónde estarás? Que me muero de angustia por tu ausencia